Con la lista de útiles oficial, mis papás pueden planear Hoy gastos programar y los precios comparar Y si arreglo lo que sirve, no tenemos que gastar Distribuir los gastos, comparar precios y aprovechar lo que todavía sirve Es la mejor forma para iniciar el año escolar Protejo y forma y protege al consumidor